¡Cállame un poco más de azúcar! Te adoro, me digan I feel it cuando me miren You wanna take off the rapa You wanna lick up la diva Can you call me the sweet as sugar? Yo quiero sudar azúcar Come and lick me till I'm clean Te lo juro, no lo vas a lamentar I feel it when you're so alive Gracias.